Oye, Jorge Rollero, este es Mr. Mosky Sapo guapo, le decía la rana, mira que pato, mira que es tu cara Sapo guapo, le decía la rana, mira que pato, mira que es tu cara Sapo guapo, tu quien eres, que barrigota y que cinturita tienes Sapo guapo, tu quien eres, que barrigota y que cinturita tienes Sapo guapo, te están echando pa' afuera y tu buscando pa' adentro Sapo guapo, mira que es tu, te están echando pa' afuera y tu buscando pa' adentro Sapo guapo, este es Mr. Mosky Vacílalo, 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 ahí va, ahí va, ahí va Sapo guapo, le decía la rana, mira que pato, mira que pato, mira que es tu cara Sapo guapo, le decía la rana, mira que pato, pato, mira que es tu cara Sapo guapo, tu quien eres, que barrigota y que cinturita tienes Sapo guapo, tu quien eres, que barrigota y que cinturita tienes La historia de estos dos animales, Mr. Mosky se la sabe Sapir Antonio Ramírez, ese es el apodo del sapo, ni lo tienten ni lo mire Sapo guapo, se pone guapo, Sapir Antonio Ramírez, ese es el apodo del sapo, ni lo tienten ni lo mire Sapo guapo, tu quien eres, que barrigota y que cinturita tienes Sapir Antonio Ramírez, ese es el apodo del sapo, ni lo tienten ni lo mire Sapo guapo, se pone guapo, se pone guapo, Sapir Antonio Ramírez, ese es el apodo del sapo, ni lo tienten ni lo mire Se pone guapo, ayer se casó con rana, hace tiempo se dejaron Por maluca y en holgada, y su raro caminado, ayer se casó con rana, hace tiempo se dejaron Por maluca y en holgada, y su raro caminado, y un sapo guapo